Hay uno que se llama Tekashi, ¿no? 6ix9ine, 6ix9ine ¿Para mí qué es? 6ix9ine Ese es chota 6ix9ine, toma Voté por... Todo el mundo votó a 6ix9ine Todo el mundo votó a 6ix9ine por chota Por chota Por chota Yo ni era ni la chota Era el chota Era el chota Era el chota